No entiendo por qué la vida es así Te puso en mi camino y luego te vas de mí No entiendo por qué la vida es así Todo era tan bello y luego te vas de mí Porque tú llegaste con muchas cosas buenas Y ahora que no estás yo no te puedo juzgar No, no, yo no te guardo rencor No, no, yo no te guardo rencor No, no, yo no te guardo rencor Fuiste tú el chico dueño de mi corazón No, no, yo no te guardo rencor No, no, yo no te guardo rencor No, no, yo no te guardo rencor Fuiste tú el chico dueño de mi corazón Oh no Oh no Qué lindo recuerdo de lo que vivimos juntos Aunque no entiendo cómo llegamos a este punto Salió de tus labios, aceptó tu decisión Ya no eres el chico dueño de mi corazón Tú no te marchaste sin ninguna explicación Dejaste sufriendo a mi pobre corazón Tú te marchaste sin ninguna explicación Ya no eres el chico dueño de mi corazón Perdóname, 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 perd No, no, yo no te guardo rencor Fuiste tú el chico dueño de mi corazón No, no, yo no te guardo rencor No, no, yo no te guardo rencor No, no, yo no te guardo rencor Fuiste tú el chico dueño de mi corazón Oh no, oh no Vuelve, vuelve amor 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 Haciendo salsa Pacifico Jolly Music Mariela Díaz Mi tío Norma Disney Flow En los controles Haciendo música Que tocan los corazones No, no, yo no te guardo rencor No, no, yo no te guardo rencor No, no, yo no te guardo rencor Fuiste tú el chico dueño de mi corazón No, no, yo no te guardo rencor No, no, yo no te guardo rencor No, no, yo no te guardo rencor Fuiste tú el chico dueño de mi corazón Gracias por ver el video